En unos minutos termina el programa Bueno, antes de que se enteren por los portales Y eso, queremos decirlo sin concesiones Y que salga de boca nuestra ¡Ut! Eso estuvo espectacular Somos unos genios, man Estamos infravalorados mal Mal, 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 mal No, perdón, infravalorados Bien, 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 bien Che, es así, bro Es así, es así Es así tal cual, man Bueno Yo le quiero dedicar a un tema a Claudio Abazo en lo posible Si me dejan ¿Puedo? Sí No sabemos con qué Así que sí Sí, sí, sí Uy A ver Y con esto ya lo podés llevar, ¿eh? Cuando sientas firmando No pasa ahora, ¿no? No, que entre Chau, amanecer Escucho a Claudio Abazo en la radio Ahí sí, ya está Ya se entendía Apagó el motor Para escuchar lo mejor Buena bokea Claudio Abazo en la radio Claudio Abazo en la radio Van de la mano los dos Claudio Abazo en la radio Van de la mano Van de la mano Me meto un segundo Perdón, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Sí, sí Antes de que se lo lleven No sé cuánta gente queda No, ya no Claudio Abazo ¿Este será cuento oficial de Claudio Abazo? Uy, a ver ¿Qué pasó? Tiene 5.000 seguidores, Claudio Abazo Con todo lo que lo nombramos ¿Se lo estallamos para que nos dé una nota? ¿Ya lo buscamos para nota? Su último posteo, perdón Su último posteo es del... De julio ¿Ves? Uy Y es... Pará, y es... Es una foto Que dice Que tenga un hermoso día Es que está en Cana ¿Cómo? Está en Cana por vender borriones customizados Y hace... Y hace... Y hace nueve semanas Para que veas lo que le estamos nombrando Sole Cole le pone A ver cuando le llaman en últimos cartuchos Te mencionan todos los días Pero... Vamos al móvil con Ramita Quezada De Plaza Mafalda A ver, ¿estás por ahí ni Rami? No, no está, Rami ¿No es hoy? No, no es hoy Por favor ¿A dónde vamos con lo de Claudio Basso? ¿Qué quieren hacer? A ningún lado No, 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 no Tampoco le llaman Sí, sí, sí Por favor, por favor Tampoco le están Como nota Tampoco le están Como nota